Con sabor al extremo, pura sabrosura. ¿Qué nos traen, mi querido Randy? Para aumentar la tripa, unos ricos buffets de carnitas con mi querido Carrubis, que lo encuentran en el Eje 5. ¿Qué les parece si vamos a ver esto en... ¡La pura sabrosura! No hay nada más rico para esta tarde que un buen taco de carnitas. Y si es en un buffet, mejor. Mi Carrubis, cuéntanos, ¿qué lleva el buffet o de qué podemos agarrar? Mira, el buffet incluye todos los tacos de carnitas que la gente quiera por una módiga cantidad, ¿sí? Hay un buffet donde tenemos pura surtida y otro donde pueden escoger las piezas. Así es. Aquí el Carrubis tiene el buffet de carnitas para todos los gustos y con un costo realmente accesible. Somos el único buffet en la CMX que incluye bebida. Caray, oye, ¿cuánto nos cuesta esta joya, hombre? Pues mira, la módiga cantidad de 99 pesitos. Yo me hice uno de barriguita. Uno de barriga. Y a ti te di uno de buche que me pediste, mi hermano. Sí, hombre. Estamos en Eje 5 Sur, número 29, Alcaldía Iztapalapa, Colonia El Triunfo. Pues ya saben, aquí las carritas del Carrubis en Eje 5. Sin duda tiene las 3B de bono bonito y barato, así que le vamos a poner la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Oh, pues está re bien! ¡Qué riquísimo! ¡Buenísimo! Lo mejor es que por menos de 80 pesitos te vas con el tanque lleno. ¿No, mi Rafa? ¿Qué tal? Y que con todo y chesco. Con todo y chesco, ya viene incluido. El chesco en bolsa, el chesco en bolsa. En bolsa también. Y bueno, familia. Noven agua también, por favor. Agua. Ya se van a tragar carnitas ya, por lo menos con agua natural. ¿Qué pasó? Bueno, familia, déjenme invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, RamarChef en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí los espero para estar contorreando y vivir más aventuras extremas. Oigan, y si quieren bajar la tripa, síganme en Alíñate conmigo. ¡Ándele! Yo los engordo y mi comadre los alinea. Yo les ayudo a bajar. Si quieren subir la tripa, no se pierdan más. ¡Ay, sí! Que se les van a tojar todos los platillos que ahí preparan, ¿eh? Y que además se está poniendo rebueno. Sí. Yo me pongo bien nerviosa cada vez que empiega. Sí, ya se acerca. Yo soy fan de Laura Bosso, la amo. Te agarraría besos en la boca para que me entiendan. ¡Ah! Ya lo hice, Laura Bosso. Ya lo hice, ¿eh? Mañana en punto de las 8 de la noche no se lo pueden traer porque están en Xochimilco y se ve que tienen una bronca sabrosa.